Para nosotros, en primer lugar, la cuestión de que el alcalde viaje en representación delinear a cualquier sitio del mundo no tiene por qué representar ningún problema. Pero desde luego nosotros sí pensamos que en esta cuestión hay algunas cosas que no están muy claras. No vamos a entrar en un cruce de descalificaciones ni una polémica del tipo poco edificante que hemos visto estos días, pero sí decir algunas cosas que, lamentablemente, además, no suelen cumplirse en últimos tiempos en este ayuntamiento. Lo que nosotros pensamos es que cuando un alcalde viaja a donde sea, como alcalde, en este caso alcalde de Linares, representando a los linarense, lo primero es que la corporación municipal debe saberlo, debe saber dónde va el alcalde. No se trata de saber todo el día dónde está el alcalde, no se trata de esa cuestión. Pero cuando el alcalde viaja como alcalde y no personalmente, debe saberlo la corporación. Y eso, lamentablemente, no se cumple en esta corporación en muchísimas ocasiones. Y continuamente nos enteramos de viajes cuando ya se han realizado. Viajes que seguramente tienen una razón de ser, no vamos a eso, a negarlo. Pero es cierto que nos enteramos cuando ya se han producido y eso deja mucho que desear desde el punto de vista de la calidad democrática. Pero, además, hay más cosas. Yo, si el alcalde tiene que viajar en representación del ayuntamiento, en representación de Linares, ¿qué problema hay en que el ayuntamiento le pague el viaje? Yo creo que la polémica estaba desenfocada desde el principio. Yo creo que la señora Issa, en este caso, desenfocó la polémica, aunque, por otro lado, hizo saltar otra cosa. Cuando el señor Fernández, cuando el señor alcalde dice que, no, si me han pagado el viaje, bueno, pues también hay una cosa que habría que aclarar. O sea, que un alcalde de viaje, invitado por un empresario, como alcalde, tampoco es una cosa que sea muy de recibo. No sabemos qué es lo más correcto en este caso. Eso sería que directamente, si va a viajar como alcalde, le paga el ayuntamiento y luego ya veremos si el viaje era más o menos legítimo o más o menos ilegítimo. Pero, no sé, viajar invitado por una empresa, pues también son cosas que habría que aclarar. Por tanto, a nosotros lo que nos preocupa es, sobre todo, desde el punto de vista de la transparencia democrática, del control democrático del ayuntamiento, y, lamentablemente, acabamos enterándonos de todas estas cosas cuando ya han pasado. Y, bueno, pues que se nos expliquen, que se expliquen y pedir que no vuelvan a suceder estas cosas. Es decir, si el alcalde tiene que viajar donde sea, que viaje, pero que se viaje con toda la información y con toda la transparencia, ¿no?, cuando ya hayan sucedido estas cuestiones. Bueno, yo me entran descalificaciones, me parece que ha habido una polémica, como decía antes, poco edificante en este caso, y hay que mantener un poco más la tranquilidad, explicar las cosas, reconocer cuando uno se equivoca. Y, bueno, ya está. Gracias.